Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernández Ivo, soy licenciado en la carrera de gestión ambiental. Es una carrera muy amplia donde se estudian todos los factores ambientales como el cambio climático, el desarrollo sostenible, todas las normativas involucradas en la parte industrial, como también en la parte agropecuaria. Poder estudiar la carrera en la Universidad Arturo Jauretche es grandioso. Primero por la calidad humana que tienen los profesores, cada uno. Después el gran acompañamiento que tenemos por parte del centro de estudiantes y todo el apoyo que tenemos por parte también del gobierno de la facultad. El egresado en gestión ambiental, el licenciado, debe tener y reunir todas las herramientas necesarias para poder resolver problemas o dificultades, como también así conflictos medioambientales que se pueden desarrollar en la sociedad, en una industria o en un establecimiento productivo agropecuario. Los licenciados y técnicos en gestión ambiental pueden desarrollar sus actividades profesionales en ámbitos privados y también gubernamentales, con la posibilidad también de generar su propia consultora para resolver conflictos socioambientales.